La Universidad de Buenos Aires 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 Se repararon todas las estructuras y se colocó un terciopelo que realmente es muy bueno con retardante La tele ignifuga responde a los cánones de hoy de tratar de que si hay un siniestro no corra riesgo de vida a la gente Así se hicieron respaldos, posabrazos, asientos y se renovó también la alfombra, las alfombras Tomé la decisión de que se adquiriesen dos pantallas LED Para que todo espectador pueda disfrutar hasta el detalle de lo que está ocurriendo en el estrado Que van a ayudar la visualización por parte de los asistentes que estén más alejados del estrado Creo que en ese momento no era consciente de todos los desafíos que íbamos a tener que enfrentar Desde contratar artesanos para la reparación de las butacas, el tapizado, las telas, el sonido, las pantallas LED ¡Gracias por ver el video! La idea es terminar el 4 de abril, habiendo empezado los trabajos el 4 de enero Disponíamos de 100 días para rehabilitarlo funcionalmente Cualquiera que le pregunten dice, imposible de poder hacerlo Parece ciencia ficción para la Argentina, se ha hecho este trabajo Esto cuando se trabaja con seriedad, con eficiencia, eligiendo los proveedores Yo me recibí en esta casa de estudios en el año 1960 Posteriormente ejercí la docencia en esta facultad durante 13 años, hasta el año 74 Así que tengo un amor especial por esta casa de estudios El mayor agradecido soy yo en haber tenido esta oportunidad a mis 54 años de participar en esto En especial cuando hace exactamente 30 años que yo egresé de esta casa de estudios Me llena de orgullo, me llena de orgullo porque es un modo también Así como muchos a través de sus donaciones y demás Han querido retribuir a esta universidad y a esta facultad en particular Lo que recibieron de ella, en mi caso particular, me ha permitido hacerlo de un modo protagónico Para mí como decano, como profesor de esta casa durante tantos años Significa digamos algo muy emotivo, muy conmovedor La recuperación del patrimonio tiene que ver con la identidad nuestra como pueblo, como sociedad Para mí es una gran satisfacción que en los 40 años de la entrega de los premios Conex Y en los 70 años que se cumplen de la inauguración de esta sede Figueroa Alcorta De la Facultad de Derecho se haya podido concretar este proyecto A continuación, invitamos a que nos transmita unas palabras el decano de la facultad Profesor Doctor Alberto Buérez Buenas tardes a todos En mi carácter de decano de esta facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires Me encomplazco en dar la bienvenida al público presente En este momento de reinauguración del salón de actos de la referida facultad Ante todo, un especial saludo al rector de la universidad Profesor Alberto Edgardo Barbieri Al presidente de la Fundación Conex, doctor Luis Obsejevich A los decanos de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires A las autoridades de esta facultad Y a todos sus profesores, estudiantes y personal no docente Presentes aquí para compartir esta importante ceremonia No puedo soslayar en este brevísimo excursus Que esta restauración se concreta con ocasión De que nuestra querida facultad Cumplirá en septiembre 70 años desde su inauguración En 1949 Bajo otra luz Constituye para mí Una gran alegría El poder compartir con ustedes La reinauguración de este imponente salón Que ha sido ámbito Y privilegiado testigo A lo largo de su historia De innumerables congresos Conferencias Actos académicos en general Ceremonias de jura de graduados De las carreras que aquí se cursan Graduados entre los que destacan Presidentes de la Nación Abogados de nota Profesores Investigadores Parlamentarios Magistrados de diversas jurisdicciones Y fueros de todo el país, etc. También en este espacio Se hizo el primer debate presidencial De la historia de nuestro país Y probablemente se realizará el próximo Según lo han insinuado Autoridades importantes Del ámbito judicial Por lo demás En el comienzo de mi gestión 2018 Se ha pensado en desplegar Un conjunto de actividades Para llevar adelante Reformas edilicias Que de forma paulatina Importen unas mejoras En los espacios Comunes de la facultad Al efecto En breve han de ser inauguradas Nuevas aulas Para los estudiantes de posgrado También se ha comenzado A refaccionar por etapas Los tradicionales sillones De la sala de profesores Tarea que aspiramos Quede concluida Hacia mitad del año en curso Amén de ello Se hizo un relevamiento De las necesidades Que reclaman Los salones auditorio Y el aula magna Con el propósito De modernizarlos Y acondicionarlos Por lo que respecta Al salón de actos Y sobre las tareas Ya realizadas De la mejor calidad Que en cada caso Ha sido posible Es preciso hacer conocer Que esta facultad Vino haciendo De modo periódico Tareas de acondicionamiento Y de cuidado Del mobiliario original Pero el transcurso De los años Justificó El presente esfuerzo Integral Y completo Que coloca al salón En el elevado nivel Con el que fue concebido Hace 70 años En este contexto Surgió la idea De emprender Una restauración total Del salón de actos En conjunto Con la fundación Conex Representada Por el doctor Obsejevich Con la cual Se suscribió Un acuerdo Que culmina hoy Con la inauguración De esta nueva Versión arquitectónica Del susodicho salón Que ha recuperado El esplendor Que siempre Supo caracterizarlo Sin lugar a dudas La ocasión Merece un emblemático Agasajo A los que colaboraron Para que esta obra Sea posible A cuyo efecto Se ha decidido Hacer un concierto musical Que descuento Será excelente Por medio De la Camerata Bariloche Que nos deleitará Dentro de pocos minutos Es imprescindible Señalar Y hacer hincapié En que esta restauración Y las mejoras realizadas Fueron posibles Gracias a generosos aportes Que realizaron Diversas orgaciones De la sociedad civil Instituciones Estudios jurídicos Y abogados Egresados De la facultad Al margen Deseo poner Énfasis En el compromiso De ellos Con la educación Pública Y el agradecimiento Que evidenciaron A causa De la educación Gratuita Recibida Al correr De los años En que fueron Estudiantes Asimismo Quiero expresar Mi expreso Y especial Agradecimiento Y gratitud A la Fundación Cones Al doctor Luis Obsejevich Y al doctor Federico Carenzo Quienes con una capacidad Y eficacia Dignas del mayor Encomio Se han ocupado De gestionar Las aportaciones De los benefactores Y de efectuar La concreción Material De esta magnífica Obra Que todos Pueden apreciar Una vez más En nombre De la facultad De derecho Y en el mío Propio Agradezco A todos Su presencia Y participación En este acto Que Para la comunidad Académica En su totalidad Y estimo Que para todas Las personas Interesadas Ha de ser Inolvidable Muchas gracias A continuación Hará uso de la palabra El doctor Federico Carenzo Coordinador Del proyecto De restauración Del salón De actos Muy buenas tardes Y finalmente Llegó este día Tan esperado Me siento realmente Muy honrado De tener la oportunidad De decir acá Unas palabras Como se dijo Mi nombre es Federico Carenzo Y el pasado 7 de noviembre Fui designado Para coordinar En forma general Las tareas De restauración De este salón De actos Este proyecto Nació de una idea De mi querido amigo El doctor Obsejevich Y yo He sido solamente Un instrumento De su ejecución Como saben Egresé De esta casa De estudios Hace 30 años La misma Que le dio 15 presidentes A la república Y tuve el honor De recibir Mi título De abogado En este lugar De privilegio Vaya la oportunidad Que me está dando La vida Para celebrarlo Y para devolver Algo De todo Lo recibido Acá Ha sucedido Algo muchísimo Más importante Que el hecho De haber restaurado Este salón En menos de 90 días Y con 26 días De antelación Al plazo comprometido En el año Del centenario De rotarismo En la Argentina Hemos podido comprobar La plena vigencia De sus valores La amistad En ocasión De servicio La generosidad Y el compromiso Con la sociedad Solamente Hemos necesitado Hemos necesitado Como disparador Una buena idea Que nos inspire Y que la misma Se ejecute En forma Eficiente Oportuna Clara Y transparente Créanme En este proyecto Todos Somos Uno Y si no me creen Miren a su alrededor Y nos vamos a encontrar Con todas Personas diferentes Que gracias a Dios Pensamos distinto Y que fruto Del enriquecimiento Que nos da la diversidad Hoy estamos Todos Aunados Festejando El hecho De haber Alcanzado Un objetivo Común Imagínense Lo que ha significado Para mí Tener la oportunidad De aprender Excelencia Y solidaridad De la mano De la Fundación Conex Tengo Solamente Palabras De agradecimiento En primer lugar A mi mujer Que siempre me acompaña En todo lo que hago A las autoridades De la facultad Hoy Acompañadas Por el señor rector Por habernos Permitido Demostrar Con hechos Concretos La importancia Y los resultados Positivos De la interacción Entre el sector Público Y la universidad El sector privado Y la universidad Pública A Luis Obsejevich Por todo lo que Me enseñó Darme Pertenencia Y porque jamás Me soltó La mano Al ingeniero Ubaldo Aguirre Y al doctor Elías Hurtado Ollo Acá presentes En representación Del Rotary Club De Buenos Aires Y de sus miembros Que hace dos años Me aceptaron Como socio Y hoy están Acompañando Este proyecto Como una obra En concreto En el año De su centenario Y del rotarismo En la Argentina Al señor Hugo Lañín Y su equipo De artesanos Por toda la pasión Que pusieron En su trabajo A la firma Neocolor Que gracias A su decisión De transformarse En benefactor De este proyecto Hoy podemos contar Con estas pantallas Tan importantes Para cualquier acto Que se realice A mis queridos Colegas Y amigos Rotarios Ezequiel Cazañe Y Francisco Castex Porque nos ayudaron A difundir Este proyecto Al equipo De la fundación Conex Liderado por Licenciado Eugenio Giusto Porque supo Estar en absolutamente Todos los detalles A mis socios Del estudio Leonard y Dietl Que estuvieron Mirando para un costado Mientras yo ponía Todas mis energías En este proyecto Y desde ya Muchísimas gracias A los señores Benefactores Sin cuyos aportes Nada de esto Hubiera sucedido Y para terminar Señor rector De la Universidad De Buenos Aires Doctor Alberto Valvieri Señores decano Y vicedecano De la Facultad De Derecho Doctores Alberto Buérez Y Marcelo Gebhardt Señor presidente De la fundación Conex Doctor Luis Obsejevich Señores Miembros De la Junta Directiva Del Rotary Club De Buenos Aires Habiendo Ejecutado Todas las obras Comprometidas Sin novedades Que reportar Habiendo sido Las mismas Aprobadas Por las autoridades De la Facultad Y habiendo entregado La firma BDO Todos los antecedentes Para que se pueda Rendir Cuenta A los señores Benefactores Ya Con las piernas Que me tiemblan Quisiera agregar Solamente dos palabras Misión cumplida Buenas noches Muchas gracias Escucharemos ahora Las palabras Del doctor Luis Obsejevich Presidente De fundación Conex Señor rector De la Universidad De Buenos Aires Señor decano De la Facultad De Derecho Señores benefactores Colegas Señoras y señores Es un placer En estos momentos Estar dirigiendo La palabra a ustedes Para inaugurar El Salón de Actos De la Facultad En esta casa Me gradué En 1960 Y durante 13 años Ejercí la docencia En noviembre de 2017 Durante la entrega De los premios Conex Sentado En el mismo lugar Que estoy hoy En la primera fila De este salón Junto con Magdalena Ruiz Iñazú Presidenta En ese momento Del gran jurado De ese año Debimos solicitar Que nos pusiesen Unas tablitas Porque nos hundíamos En las butacas Luego de la ceremonia Contacté A la doctora Mónica Pinto Entonces decana Y le comenté Que nuestra fundación Promovería la restauración De sus butacas Le encantó La idea Comenzamos Las conversaciones Y averiguar Y averiguar Sobre posibles Proveedores Pero ya no había Tiempo para hacerlo En el receso De enero Febrero 2018 Al entregar Los premios Conex 2018 Volvimos a tocar El tema Con el actual Decano Doctor Alberto Buérez Y firmamos Un convenio En noviembre De 2018 Para poder hacer La intervención Durante los meses Del verano 2019 Ya tenía Los antecedentes De los proveedores De lo analizado A fines de 2017 Y durante el transcurso Del 2018 Al hacerlo En 2019 Lo sería En el marco Del 70 aniversario De la inauguración De la sede Figueroa Alcorta Y a la vez Del 40 aniversario De la primera entrega De los premios Conex Las tareas Dieron inicio El día 4 De enero De 2019 Y durante enero Y febrero Se trabajó Intensamente Aprovechando El receso Por vacaciones Para finalizar El primero De abril Toda la intervención Se realizó En menos De 90 días Para poder Concretar la obra Se solicitó El aporte De empresa Estudios jurídicos Abogados En forma Individual Y particulares Estos benefactores Apoyaron El proyecto Aportando dinero Según 4 categorías Platino Oro Plata Y bronce La placa Que recuerda A todos los benefactores Se encuentra Actualmente En el frente De este salón De acto Cuando se ingresa El objetivo Inicial De restaurar Y retapizar Las butacas No solo Fue alcanzado Sino Sobre cumplido La intervención Sobre las mismas Fue hecha Bajo un estándar De excelencia Y con la mejor Tela ignífuga Del mercado Como el valor Recaudado Superó Las expectativas Se realizaron Se realizaron Trabajos Adicionales En beneficio Del espacio Se instalaron Dos pantallas LED Se cambió El alfombrado Se renovó El capitoné Y los manijones De las puertas De acceso Se hicieron Mejoras En el escenario Se añadieron Banquetas Y se mejoraron Aspectos De la iluminación Asimismo Se establecieron Salidas De emergencia Como medidas De seguridad Preventivas Se generaron Espacios Para personas Con movilidad Reducida Y nuevas escaleras Además Está prevista La edición De un libro Especial Sobre la historia Del salón De actos Para reflejar Los importantes Eventos Que aquí tuvieron Lugar Detallará El estado Previo Y posterior A su restauración Y mencionará En forma destacada A los benefactores En este proyecto He tenido Muchas satisfacciones Y es por eso Que quiero expresar Mis agradecimientos A quienes me acompañaron En el mismo En primer lugar Al doctor Federico Carenzo A quien designé Coordinador General Del proyecto Por su involucramiento Durante todo el proceso Ya sea en la redacción Del convenio Con la facultad Y de los contratos Con los proveedores Como conseguir aportes Controlar la evolución De los trabajos Y relacionarse Con las autoridades De la facultad A la par de él Al licenciado Eugenio Giusto Secretario ejecutivo De la Fundación Conex Quien también En todo momento Acompañó A la concreción Del proyecto Sin el apoyo Inestimable De ambos Hubiese sido imposible Llegar al objetivo Por eso Mi agradecimiento Tan especial A ellos Además A todo el equipo De la Fundación Conex La tarea administrativa Fue compleja Controlar cada aporte Invertir el dinero Pagar a los proveedores Y mucho más A los 93 benefactores Porque con su apoyo Posibilitaron Hacer la restauración De las butacas Y como dije Muchos otros rubros Destaco Tres gestos Espontáneos Muy lindos Entre los aportantes El primero El de Leonardo Montanaro Abogado recién Graduado Quien todavía No ha recibido El título Pero quería Contribuir Dado que era Su reconocimiento A la enseñanza Gratuita Que le brindó La facultad El segundo El de Fernando Gray Intendente del partido De Esteban Echeverría Que se contactó Conmigo Para decirme Que había cursado La carrera de grado Y posgrado En forma gratuita Y que además Pocos días antes Había estado en la sala En una actuación De su hija Con una orquesta Y había visto El estado deplorable De las butacas Y que sabiendo Que era la Fundación Conex La que estaba a cargo Realizó Una importante contribución El tercer gesto Ya sobre el final Por una nota Publicada En el diario La Nación Online Un abogado Willy Yang De nacionalidad China Que vive actualmente En Shanghái Pero que estudió Abogacía En esta facultad También efectuó Un importante aporte Quiero asimismo Agradecer A la arquitecta Sonia Terreno Quien fue la encargada De la restauración Del Teatro Colón Y a su equipo Que con su experiencia Ayudaron a que esta intervención Se hicieran Con los mejores Estándares De calidad También agradezco A los distintos Proveedores Que accedieron A nuestros requerimientos Para bajar Sus precios Y para que a la vez Fuesen también Benefactores Del proyecto Así logramos optimizar La utilización De los recursos Que nos confiaron Y que se tradujeron En más obras Que hoy están a la vista Mi agradecimiento Al estudio De auditoría BDO Quien está validando Todos los ingresos Y pagos Que se realizan Aún restan Ingresar aportes Comprometidos Y efectuar pagos De saldos A proveedores Una vez finalizado Todo el proceso Estimamos En los próximos 30 días Cada benefactor Recibirá Una memoria Descriptiva Del proyecto Y una liquidación Certificada Por BDO Otro agradecimiento Especial Para el periodismo Que ha ido Acompañando Todo este proceso Y de esa manera El gran público Ha podido conocer Esto que hoy Reinauguramos Como señalé En menos de 90 días Hemos realizado La obra Quedan cosas Por hacer Pero que ya Escapan A nuestras posibilidades Se requiere Arreglar Las filtraciones De agua Para luego Proceder A la pintura Y a cambiar Las cortinas No obstante Ya la tela Para el cortinado Fue adquirida Y la tiene En depósito A la facultad Quiero realizar Una observación Final La satisfacción La satisfacción De ver la obra Cumplida Y la presencia De todos ustedes En este escenario Renovado Y espléndido Obligan A olvidar Incomprensiones Y trabas Motivadas Por intereses Y personalismos Ajenos Al proyecto Que finalmente Resultan Irrelevantes Frente a esta realidad Permítanme decirles Que nuestra trayectoria Como fundación A través de 40 años Al servicio De la comunidad Es el mejor aval De nuestras inspiraciones Iniciativas Y objetivos Y que nos sentimos Orgullosos De que este proyecto Integre ese camino Por eso Para finalizar Deseo recordar Las palabras De un famoso Proverbio ruso Las grandes obras Las sueñan Los genios locos Las ejecutan Los luchadores natos Las disfrutan Los felices cuerdos Y las critican Los inútiles crónicos Muchas gracias Por último Hará uso De la palabra El profesor Doctor Alberto Edgardo Barbieri Rector de la Universidad de Buenos Aires Buenas tardes Buenas noches A todos Señor decano De la facultad De Derecho Alberto Huérez Señor vice decano Marcelo Guerba Señor presidente De la fundación Conex Luis Josejevich Señores miembros De la comisión Directiva Los rotarios De Buenos Aires Señores benefactores Queridos docentes Alumnos No docentes Graduados Señoras y señores Como rector De la Universidad De Buenos Aires Realmente es un momento Muy especial Para todos nosotros Porque Esta puesta en valor Esta rehabilitación Físico funcional Que se hace De este hermoso Salón de acto De nuestra querida Facultad de Derecho Es realmente Un momento Muy particular Para todos los Que queremos A la UBA Yo sin ser Graduado de Derecho Soy graduado De Ciencias Económicas También recibí Mi diploma Acá en este salón Porque en Ciencias Económicas En ese momento No teníamos Salón de acto Hoy lo tenemos Pero realmente Este es un emblema De toda la universidad Pública Y de toda la universidad De Buenos Aires Esta cooperación Público-privada Es algo que nosotros Los argentinos Creo que tenemos Que apuntalar Y ayudar A que siga existiendo Por eso Felicito a las autoridades Por llevar adelante esto Porque a veces Algunas ideologías propias Incluso de nuestra Universidad Pública Ven en estas cuestiones Cosas que no corresponden Y la verdad Que el hecho Que nuestros graduados Le devuelvan De alguna manera Algo de lo que han recibido A lo largo de sus años De formación A su universidad Es algo que nos llena De orgullo Y es moneda corriente En casi todos Los países del mundo Y me parece Que esto es un camino Que tenemos que ahondar Que tenemos que seguir Trabajando No solo en nuestra Facultad de Derecho Sino en todas las facultades De la Universidad De Buenos Aires Y como rector Ahora que se dieron cuenta Que se puede hacer Los invito A que sigan colaborando Con la facultad De Derecho En todas las cosas Que le falta A la facultad De Derecho Porque el estado Del salón No es una casualidad Es también un tema Que los argentinos Debemos pensar Cómo invertimos A lo largo De todos estos años En educación No es que el salón Llegó a estar Como estaba Porque las autoridades Que pasaron A lo largo De estos años No lo quisieron Arreglar Sino porque las prioridades En que hay que manejar Un presupuesto Realmente exiguo Hace que a veces Las cuestiones físicas Queden para lo último Y se tenga que usar El presupuesto Para lo que tiene que Ser la prioridad Que es la calidad De la educación Y la investigación Pero no se puede dar Calidad de educación Y investigación Si no tenemos Una estructura acorde En ese sentido Felicito la iniciativa Tanto de las actuales Y las anteriores Autoridades De la Facultad de Derecho Al graduado Luis Osejevich Y al exdocente Luis Osejevich Que sé que cada vez Que encara algo Lo encara con todo El ímpetu Y el esfuerzo A todos los que han colaborado Agradecerles De todo corazón De parte De la Universidad De Buenos Aires Y sobre todo Los casos Que mencionaba Luis De aquel El que más me llega Es el que todavía No ha recibido Su diploma Y ya colaboró Me parece que Va a ser una alegría Para él recibirlo En este salón Restaurado Pero a todos A todos los que figuran En ese listado Y a los que no figuran Y pueden seguir figurando En todas las necesidades Que nosotros tenemos En esta universidad También decirles Que tratando De acompañar Este gran esfuerzo Que ustedes Han realizado Hoy hemos logrado Desde el Consejo Superior Y he firmado La resolución Para arreglar los techos Así que Luis Vamos a arreglar los techos Y ahora tenés que poner Las cortinas Tal cual me prometiste Los fondos Vendrán a la Facultad De Derecho Harán la obra Lo más rápido posible Y así seguiremos Manteniendo Este emblemático salón Por donde han pasado Tantas personalidades Académicas Políticas Culturales De la historia De nuestro país Donde fue el primer debate Presidencial Y donde ahora Con mucha más fuerza Como miembro Como miembro De la Comisión Asesora De la Cámara Electoral Que ya propuse A la Facultad De Derecho Este salón Para que sea El próximo debate Presidencial Ahora voy a decir Encima lo tenemos Restaurado Así que Qué mejor Que hacer el próximo Debate presidencial Que no dudo Que será En este emblemático Salón De nuestra universidad Pública Que es un emblema Y un orgullo De todos los argentinos A todos Muchísimas gracias Gracias por este trabajo Y a seguir trabajando Por la Universidad Pública A continuación Invitamos a subir Al centro del escenario A los doctores Luis Obsejevich Y Federico Carenzo Por parte de la Fundación Conex Asimismo Invitamos a los doctores Alberto Edgardo Barbieri Alberto Bueres Marcelo Gebhardt Y Marcelo Jaiziner Por parte de la Universidad De Buenos Aires Y la Facultad de Derecho Las autoridades De la Universidad De Buenos Aires Entregan a los doctores Luis Obsejevich Y Federico Carenzo Una medalla En reconocimiento Por la restauración De este salón de actos Gracias a todos los doctores Y la Universidad de Derecho Y la Universidad de Derecho De este salón de actos De este salón de actos De este salón de actos ... Seguidamente escucharemos a la Camerata Bariloche. Les recordamos, puedan silenciar sus celulares para no interferir con las melodías. Se interpretarán obras de Mozart, Vivaldi, Chrysler, Sarazate y Piazzolla. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 No sé si todos me escuchan. Sí. Hay un pequeño cambio en la siguiente obra. Quien le voy a tocar era yo, pero no voy a tocarle. Tocará un colega nuestro, Pablo Sancorcio, que ha estudiado su tienda muy bien y le toca fantástico, mucho mejor. Así que nos invitamos a ir. Gracias. 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 Gracias.